Tengo que ordenar Muy bien, vamos a ver qué pasó en la internet Veamos qué está pasando en internet Muy bien chicos, me acabo de enterar que tengo que hacer el tag de Yu-Gi-Oh Gracias a Meow2Gach que me etiquetó el martes Y gracias a Dani que me etiquetó el domingo Me acabo de dar cuenta que tengo que hacerlo Porque me llegaron como 8 mil mensajes Diciendo de puto, hace esto, hace esto, hace esto No salió la puta Gracias a él por decirme que me va a hacer un anal Por si hago esta cuestión Yo sé que me quieres No somos correspondientes, hermanos Somos de otros países, lo siento Muy buenas, colega, y tuve que dar cosas en la cara Treño es el tag de Yu-Gi-Oh Comencemos Muy bien chicos, son 10 preguntas No me las sé Voy a leerlas de aquí, de la pantalla En realidad son nueve La última pregunta es como a quiénes etiquetarías Y dice dos Yo voy a etiquetar a tres Así que jodense No me importa sus reglas La primera pregunta es ¿Cuál es mi nombre real? Mi nombre real no es Darkross No sean estúpidos No me llamo Darkross No sale Darkross Le voy a lanzar una carta al que diga que mi nombre es Darkross Mi nombre real es Matías Valenzuela Me encanta mi nombre Bonito Muy común Apido común Nombre común En el caso de que me llamo Joseph O me llamo José o cosas así Tengo cara de Gabriel Bueno, no sé Yo soy Matías Mi nombre es Matías El segundo pregunta es ¿Cómo te mediste el Yu-Gi-Oh? Fue gracias a mi hermano Mi hermano Mayor y yo Veíamos la serie Compramos unos masos piratitas Con cartas que se volaban al tiro Y empezamos a jugar Él se compró unas cartas originales Que encontré por ahí Bien baratitas Cuando el dragón blanco estaba barato Y jugamos Me ganaba siempre Pinche idiota Me ganaba siempre No había sentido jugar contra él Me bajaba un dragón blanco Y yo explotaba Y me rendía al tiro Era estúpido Muy bien ¿Por qué o cómo comenzaste a hacer videos de Yu-Gi-Oh en YouTube? Aquí sale Yu-Gi-Tubing Pero es una palabra muy estúpida Así que videos de Yu-Gi-Oh De Yu-Gi-Oh Muy bien Fue gracias a un amigo Tomás Cono Alar Le mando muchos saludos Me dijo que subiera mi deck profile Del mazo Crystal Beats ¿Por qué? Porque quería que el mundo lo conociera No sé qué estaba pensando Quería burlarse de mí en realidad Lo más probable que se haya burlado de mí Eso Gracias al cómense Y Empezó a mejorar En realidad me gustó hacer ese video Porque a la gente le gustó Y empezó a hacer videos Obviamente eran muy malos Mis recetas eran muy malas Eran horribles weón En realidad eran horribles weón Si no vean esos videos por favor No los vean weón Y ¿A qué personas debo agradecer Por hacer estos videos? Primero a Tomás Por darme la iniciativa a empezar Porque él también empezó a hacer lo mismo Yo diré más Pero he durado hasta hoy día Él no duró más de un mes Creo Más de un formato Alen Lo conocen es Len G De Deck Express Él me ayudó bastante Me ayudó lo que es edición Lo que es Photoshop Lo que es muchas cosas Le doy muchas cosas a él Me hizo crecer como colaborador de contenido Como Y no Tampoco creo que sabe Pero también como youtuber De Yu-Gi-Oh De Yu-Gi-Oh Ortografía Me enseñó Cómo tratar con la gente Etcétera Le mando muchos saludos a él Aunque él no creo que vea esto Y eso Muchas gracias a todos A toda la gente A los suscriptores Y toda esa gente Muchas gracias ¿Cuál es el mejor momento Que has tenido En un evento Yu-Gi-Oh Si hablamos de eventos Es muy reciente Es del regional pasado Cuando quedé octavo Con el Ritual Beast Es el mejor Momento que he tenido En el torneo Y es un regional Y para mí igual Un regional Le da un torneo chico No es un nacional No es un continental No es un WCS No es un mundial Pero es un logro Que por el poco tiempo Que llevo jugando Competitivamente Que es desde el nacional De año pasado Cuando regalaron Es importante O sea Yo nunca pensé Que iba a ser top Yo veía con la mentalidad De que el WCS Que se me pare enfrente Lo voy a ganar En un momento Vi que me tocó Héctor Y porque estaba mal La ronda No me tocó Pero yo estaba con la mentalidad Tengo que ganarle ¿Por qué? Porque si no le gano No voy a pasar Esa era mi mentalidad ¿Echai? Si me ponen a Roger También voy a tener que ganarle En un torneo Porque es así Si me ponen a Nico Aguirre También voy a tener que ganarle Si me ponen a Nico Silva También voy a tener que ganarle Aunque yo considere Que ellos son muy buenos jugadores Y tienen mucha más experiencia Que yo Hay que dar la cara Hay que dar la cara Ir y combatir Y dar lo mejor De si No me importa Si el jugador Es el primer lugar Del mundo Es el primer lugar Ni el continental Ni el regional Ni el nacional No me importa Yo voy a ir Con los cojones Que tengo A combatir Y por eso Esa fue la mentalidad Que obtuve En el torneo Y me funcionó Bastante bien Y por eso Que Octavia Para mi es un mejor momento En eventos de Yu-Gi-Oh Pero si hablamos En el contenido Lo que es Yu-Gi-Oh Es conocer Mucha gente De otros países Chicos Este mundo Me ha dado Amigos de México Amigos de Colombia Amigos de Ecuador Amigos de Puerto Rico Amigos de muchos lugares Del mundo Otros lugares de Chile A los cuales yo no he ido Santiago Puerto Montt Concepción Copiapó Etc Y me ha dejado Muchos amigos O sea Yo daría lo que fuera Por conocer a los que son De México Ridox Julia Androx A José de Puerto Rico Que es Super buen amigo mío Y así Es Una cosa que el juego Me ha dejado Muchas buenas personas Y por cosa de que yo no Soy un pobre culiado Vivo en el poto del mundo No iría a México O Puerto Rico Lo más lejos Que podría ir A la República Dominicana Porque ahí tengo familiares Pero Eso es como Lo que me ha dejado El Yugi En realidad Más que dinero Más que cartas Son amistades Muy bien 5 ¿Cuál es tu vaso Favorito de siempre? Mi vaso favorito De siempre Es el Gishki El Gishki Si el Gigas ¿Por qué? Ese vaso Me ayudó a entender Muchas cosas del juego Me ayudó a cachar Lo que eran cadenas Lo que eran Activar efectos De resolución No podía activar Efectos de resolución Cosas de ese estilo Lo cual a mí Lo cual me ayudó Que ser jugador Fue la primera Excepción también Porque en el Nacional Queda 65 con ese mazo Después analizando las cosas Si hubiera empatado Un match Hubiera quedado 30 para arriba Si hubiera ganado El último match Hubiera quedado 21 Yo reventé en llanto Porque estuve así Estas son puertas Estas son puertas Ustedes son como El top Ahí Bueno Casi quedó Sobre 21 Gració La zorra Mami Palpico Así Mi corazón Super iluminado Pero Gracias a eso crecí Me tuve los cojones Para jugar En Last Chance Para ir al continuar Y así Por eso mi mazo favorito Me enseñó muchas cosas Sobre el juego Cosas de ese estilo El mazo Gishki Es mi favorito Tiene una Que queda muy rápida Es como todo lo contrario De los match Que yo juego de mazo Porque me gusta más Los mazos control Es un mazo TK Un mazo agro Muy bueno Me encanta ese mazo No lo cambiara por nada Lo tengo guardado aún Y no lo vendería Aunque tuviera mal Mal de plata No lo vendería No lo vendería El galto Número 6 ¿Por qué juegas Yu-Gi-Oh? Bueno Yo juego Yu-Gi-Oh Porque es un hobby Es entretener Me entretiene jugarlo No me importa Que el meta sea aburrido Yo voy a entretener jugando Porque es algo Que me hace feliz Me hace bastante feliz Jugar Yu-Gi-Oh Me desestresa Me libera el mundo Es una cosa de que Además de que me ha hecho Conocer muchas personas buenas Muy buenas personas Y además Personas muy malas No les voy a decir Que todos mis son rojuelas El juego me entretiene bastante Me la paso bien jugando No Si me pico Por un momento Y después como ya Pico Pasó Pasó Listo Eso ¿Cachai? Pero Es un hobby Le meto dinero Le meto tiempo Pero es un hobby No me interrumpe los estudios Ni nada Eso Es un hobby Muy divertido Para mí Muy divertido Sí, sí, sí Muy divertido Muy bien 7 ¿Cuál es tu juego favorito De todos los tiempos? Ya saliendo el juego Lo que he hecho Y yo La pregunta es como más personal Mi saga de juegos favoritos Es Kindle Hearts Kindle Hearts Es un juego que me encantó Desde que jugué el 1 Y me enamoró Cuando jugué el 2 Tiene una historia muy buena Más allá de que los personajes Sean de Disney Y algunos critiquen a esa hueá Porque sí Leí comentarios sobre eso Me entretiene Me entretiene jugarlo Su modalidad de juego Es innovadora A mi parecer Es como un RPG En libre Más o menos No sé No sé cómo explicarlo Me entretiene el juego Me encanta Me jugó el Kindle Hearts 2 Miles bebés Y el Kindle Hearts 1 Me lo completé una sola vez Y al 100% El China Memory Me aburrió Me aburrió No me gustó Pero eso es mi saga de juegos favoritos Si hablamos fuera de sagas Mega Ben X Mega Ben X8 Juegos muy buenos para mí Y no suelen para DS También juegos muy buenos para mí Y cosas de ese estilo No critico mucho los juegos Juego a veces muy poco Y si me preguntan un juego que odio Lo de juego de jugar Y ahora lo detesto Muy bien 8 ¿Cuál es tu carta favorita? Mi carta favorita No tengo carta favorita Si me preguntan A ver Por historia El Rainbow Dragon Sería mi carta favorita Pero No sé Como que le perdí el gusto De repente No tengo carta favorita En realidad Como no tengo una carta Que está guardada ahí Y eso Mis cartas favoritas Van ganando por Por logros que habré hecho Por ejemplo Yamato Es mi carta favorita Porque me dejó entrar al Continental Si el Giga Es mi carta favorita Porque me dejó Juegar Nacional Con cojones Con ese mazo Los Ritual Beast No sé cuál El Konoha El Ulti Konoha Es mi carta favorita Porque me dejó Dejar en topocho Entonces mis cartas favoritas Van basadas en los logros Que voy haciendo ¿Cachai? Por eso Y me siguen diciendo Que tengo que hacer esta cuestión Y lo estoy grabando ahora mismo ¿Cachai? Es insoportable weón Y eso Esas son mis cartas favoritas No tengo una como personal ¿Cachai? No hay una carta Que como que me atrapa Y me dice Oh la necesito Necesito tenerla Bueno Y se dan la conexión En alemán En japonés En coreano En norte En riquense Y la weá ¿Cachai? No Tengo cartas por logros ¿Cachai? Esas son mis cartas favoritas 9 ¿Consigua usted un jugador casual O competidio? Bueno yo me considero un entremedio Porque yo soy bastante casual Para jugar Porque tengo mis mazos Tengo mis mazos entretenidos ¿Cachai? O sea entretenidos Cosas así Voy a la tienda de repente a jugar Pero como yo le meto un poco Seriedad al juego Me considero un poco más competitivo No al punto de que yo voy a Brasil A jugar torneo Voy a Perú No voy a ir a Perú Voy a jugar el continental Lamentablemente En mi corazón Está roto por eso Y eso Yo estoy como en el medio Pero me gustaría igual Ser un poco más competitivo Me gustaría meterle un poco de más Así Para presionar el juego Creo que eso va a ser Cuando crezca un poco más Porque ahora tengo 19 años Y es como Se me hace muy difícil A vender venta a mí Que soy de escasos recursos Vente conmigo Si bien en mi casa O en donde vivo O sea el susterio Muy bien Ya Y la décima pseudo pregunta Es a quienes son Sus dos youtubers Etiquetados Yo voy a etiquetar tres Y como aquí no me dice Yugitubers Yo sumo que puedo etiquetar A cualquiera O sea si puedo etiquetar Hola soy Germán Lo puedo hacer Pero no voy a etiquetar Yo voy a etiquetar A CajaLocatSG Si Redux estás etiquetado Pobrecito Vas a tener que hacer esto Etiqueto a TCGPlayers Un compañero de México También Que tiene mucho potencial Le deseo suerte En todos sus proyectos De YouTube Y también etiqueto Un compañero chileno Y etiqueto a Rick Del Caribe Un canal de Comedia Y el cabro también Juega Yu-Gi-Oh Así que igual Puedes responder A alguna de las preguntas Así que Eso Esos son mis etiquetados Etiquetar a tres personas En mi portu Buenas pelotas Si me dijeron Que tenía que etiquetar dos Me da lo mismo Yo etiqueté tres Así que Buenísimo El tiempo Los saludos Deja ver mi celular Bien Un saludo A todos los Sabos culeados Que me Mandaron Que tenía que hacer esto Porque eso No se ha musculado Le mando un saludo A todos mis amigos Le mando un saludo A Del Kawaii De su Del que De Yu-Gi-Oh Profesional Me importa una pija De donde sea Me gusta También dar saludos Lo siento por no Poder corresponder Mi amor A ti Porque No es correspondido Somos de mundos Distintos Tú eres mexicano Yo soy chileno Y yo estoy Enamorado de otra persona Perdóname Perdóname Si es que te va a romper El corazón Este mensaje Perdóname Le mando un saludo A todos los Youtubers De la índole De Yu-Gi-Oh Y a una persona Muy especial Que la voy a ver El viernes Te quiero mucho Te saludo Para ti Eso Cosas lindas Corazones Cosas bonitas Bien ¡Buenas! Recuerden Comentar y suscribirse Dale like al video Esto ha sido todo por hoy No me sigan hinchando Porque ya lo grabé Adiós Pensaron que insultara a alguien en este video ¡Idiotas!